Viernes 4 de octubre, 2013, nos visita el nuevo fichaje, venido de Inca, Aleares, Manu. Viernes 4 de octubre, 2013, nos visita el nuevo fichaje, venido de Inca, Aleares, Manu. Viernes 5 de octubre, 2013, nos visita el nuevo fichaje, venido de Inca, Aleares, Manu. Viernes 5 de octubre, 2013, nos visita el nuevo fichaje, venido de Inca, Aleares, Manu, Roberto, un saludo para la cámara. Viernes 5 de octubre, 2013, nos visita el nuevo fichaje, venido de Inca, Aleares, Manu, Nos visita el nuevo fichaje, venido de Inca, Aleares, Manu.